En el camino de peregrinos hay en la loma de Monserrate Los unos van de rodillas y otros van en funicular Para pedirle a Cristo la forma de progresar Para pedirle a Cristo la forma de progresar Señor de Monserrate, dame tu mano y tu cortendal Para borrar la amargura, amando siempre la soledad